Música Mi nombre es Miguel Aielo, soy titular de Aielo Tapizados y en coincidencia de que cumplimos 55 años trabajando hoy quiero presentarle este Falcon que se convirtió en un ícono de la industria automotriz de aquellos tiempos que caló muy hondo en el sentimiento de los argentinos y hemos tratado de restaurarlo y embellecerlo y volverlo a valor de lo que es este vehículo hermoso. Música Este auto es un Falcon Futura año 1963 que nosotros hemos restaurado todo el interior porque los asientos que traía originalmente de fábrica los rellenos estaban muy apelmazados y entonces el propietario nos trajo el interior de un vento y nosotros le hemos reestructurado todos los asientos y lo hemos adaptado para que funcione a la perfección dentro de este vehículo. Música Al auto también se le proveyó una reforma integral de la parte mecánica se lo convirtió en inyección lo ha hecho un taller especializado en este tema le han cambiado las llantas y se le ha puesto también el diferencial flotante. Música Primero hemos tenido que adaptar las estructuras luego la parte de las correderas para que funcione todo armónicamente y una vez que las correderas funcionaban se adaptó y se reinstaló el relleno para que conforme toda la amplitud de lo que da esta carrocería porque como dije con anterioridad eran los asientos de un vento y esto no tiene nada que ver con este vehículo. Después hemos extraído el volante se ha tapizado. Música Música Se confeccionó la estructura de la consola para que combine y sea una cosa monocromática. Música Estaba conformado formando dos butaquitas nosotros eso lo tuvimos que armar de otra forma para poder instalar un asiento enterizo que así venía en el otro vehículo y le hemos dado la forma para que quede toda la parte trasera armónicamente armada. Música Música Luego de haber hecho toda la confección de la butaca con doble costura americana y una segunda costura que es la que le da toda la forma al perímetro le hemos hecho también los tapetes para que el auto armonice todo. Música Lleva una etiqueta con un código de barras interno y un certificado de fabricación del tapizado para el cliente de modo que constituye una real garantía del trabajo que hemos realizado. Música Este es un trabajo más que sale de nuestro emprendimiento para hacer este tipo de tareas. Si quieren conocer más pueden entrar en nuestra página www.tapizadosahielo.com.ar Música 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 Música